Panteo para nadie más Todas las vidas de negro Mi capo al palma rodea Una llorante tristeza Otra vez, no amor sincero Una si no me lloró Por estar llorando al dinero Cuando me estén sepultando No me venga en compasión Tanto en galino, madera También en tono rabo Mi vallecito querido Pueblo que yo tanto quiero Es un pabrito Es un pabrito